¡Suscríbete al canal! Chirino tiene la prueba más atractiva en su carrera. Le ganó recientemente a Guillermo Rigondó. Gabriel es un peleador que es importante en Filipinas. Mientras que Chirino es un peleador que cuenta con estilo amateur. Que es un peleador que simple y sencillamente se le da la victoria. Simple y sencillamente creo que es uno de los mejores plumas en México. Pero hoy tiene una prueba que tendría que sobrepasar rápidamente. Para consagrarse como uno de los mejores plumas. Ya no en México sino en el mundo. Así es y mira en el día de hoy como tú dices. Ali Laurel no es cualquier peleador. Sino es alguien que ha peleado con grandes nombres. No y es un peleador que yo definiría como un calador de muy buen nivel. Mira ya le tiraba a la derecha repetidamente Chirino. Y muy bien pasaba este peleador, este peleador filipino. Que recordemos que todos los filipinos son zurdos ¿no mi Gabriel? Así es Emiliano. Es algo que ya por ley. En este país casi todos tenemos que ser derechos. Pocos son zurdos y en su momento estaba mal visto ser zurdos. Y en Filipinas es todo lo contrario. Zurdo es la manera de boxear y es el estilo filipino. Si mira pocos lo saben pero la realidad es que allá en Filipinas. Hasta los derechos los cambia naturalmente de zurdos desde niños. Desde que son jóvenes porque la escuela es como la cubana. Te cambias de zurdo o no eres boxeador Gabriel. Y vemos que eso le puede dar muchos problemas a Sergio Chirino. ¿Qué tiene Sergio Chirino de ventaja sobre Ali Laurel? Pues su récord amateur Gabriel. El cual es interesante. A ver, en el amateur enfrentó a gente como Robéis y Ramírez. Como Héctor Luis García que hoy es campeón del mundo. Como Carlos Rocha. Como Alexander Besputin que... A ver, fuera por el campeonato del mundo en su tiempo. ¿Rasputin qué? Sí, hombre. Y Héctor Luis García varias ocasiones de enfrentar. ¡Ay, ay, ay! Estallando. Una mano derecha providencial. Sergio Chirino que llegaba ampliamente al lugar. Ahora rebotando hacia atrás. Chirino y se empieza a escuchar el Chirino Chirino. Una arena que todavía no se llena. Una arena que luce un poco vacía aún. Pero es que... ¿Qué pasó el día de hoy, Emiliano? No hay semifinales entre los Pumas y el equipo de la ciudad. Los Panzas Verdes de León. Hay guerra de felinos. Y esta no es la pelea estelar. La pelea estelar de la noche es entre Montserrat Ray Alarcón y Silvia. Silvia la guerrerita Torres. Ahora yendo hacia adelante de Demolition Man. El hombre demoledor que está imponiendo condiciones el día de hoy. Y nos está mostrando que él no viene nada más a cobrar. Que él no viene a vender la derroja fácil. Que él no viene a quedar estampado en el poder réter. Si no, a poderle sacar el mayor jugo a este viaje que hiciera. Desde las Filipinas, desde Manila hasta Los Ángeles. Desde Los Ángeles a Tijuana. Y de Tijuana hasta León. Así es, hasta la oficina nos cayó hace unos días. Nos tocó compartir el juego solamente una hora que estuvo ahí. Y volvió a tomar el otro vuelo hacia aquí, a la ciudad de León. Hacia la ciudad de León. 10 segundos indica el campanero. Y parece que esta pelea se va a terminar. Ya ha entrado León y León. Estaba con los guantes. Y el que cerró mejor este round fue el Aurel Gabriel. A mí me gustó. Fíjate que este primer round de estudio me gusta. ¿Por qué? Porque se ve el choque de estilos, Emiliano. Se ve el deseo de que cada uno trae las ganas de arrancarle la cabeza al otro. Y a pesar de que no estemos llenos. Yo veo que ellos traen demasiadas, pero demasiadas ganas. De dar un combatazo en la noche de hoy. Para mí difiere un poco de ti. Y siento que Chirino, a pesar de haberse un poco más estudiado o un poco más calmado, para mí pudo haber sido el que ganó este primer round. No, yo lo que comento es que lo cierra muy bien Ali. No por eso creo que se lo lleva el Aurel. Creo que es un 10-9 para Sergio Chirino. Hace bien las cosas. Pero, a ver. Aurel pensamos que podía ser un fly. No, Emiliano. El día de hoy podemos ver un Márquez Pacquiao a diferente escala aquí en la ciudad de León. Muy diferente, ¿eh? No te me equivoques. Muy diferente. Pero el hecho de México en contra de Filipinas está bien plantado. Está bien plantado. Inicia el segundo asalto, el segundo episodio, el segundo capítulo. Tenemos pelea aquí en León, Guarajuato. Le tiraba el jab en forma de upper Chirino. Lo empieza a calar y lo empieza a decir. ¿Sabes qué? La distancia es mía o la distancia es tuya. Pero entre medio no se queda. Estaba teniendo Chirino porque, lógicamente, al tener un peleador zurdo, ¿qué tantos zurdos puedes tener en Sparrow, no, Gabriel? Sí, siento que aquí, como lo mencionaba, o sea, aquí pocos peleadores realmente son zurdos y los que son zurdos son muy buenos. Me recuerda a Barrera que él, siendo zurdo, lo hicieron cambiarse a derecho. A derecho, mira. Lo que tiene que hacer Chirino es empezar a tirar el volado de derecha al cuerpo. Es la única manera de meterse en la guardia, pero entrar con la guardia arriba, me refiero a Chirino, y poder empezar a minar a Ali y cortarle las piernas porque el cuadrilátero lo va a estar teniendo de cortar toda la noche Chirino si es que quiere llevar esta pelea. Le tiraba el jab, camina a su izquierda y no logra encontrar a Ali. Le dice, me envalentono y voy por ti. Esto puede ser un pleito importante. Un pleito catastrófico para cualquiera de los dos porque el señor, sí, Mr. Knockout se puede hacer aparecer en cualquiera de los cuatres, de los aéreos, de los 180 segundos que tiene el capítulo, mi Gabriel. Así es, lo que puedo decirte, Lido, es que hablando del color, me gusta mucho el color del ring, lo que vemos en los patrocinios, me gusta mucho cómo viene el vestido Chirino. Puedo decirte que ese ha sido de los mejores shorts que he visto y que combinan muy bien con esos cletos reyes, ¿eh? Sí, unos cletos reyes inimaginablemente bonitos, Gabriel. Y su short que también hace juego, como quien ya viene, decías. Mientras que ahí Laurel ya lo ve un poco más confiado, ¿eh? Ya le sintió la pegada a Sergio Chirino y dijo, no me va a hacer daño. ¡Ay, primera caída, Emiliano! No hay caída, Gabriel. No hay caída, Gabriel. Hasta lo brincó. Oye, siempre que uno empieza a hablar bien de alguien, hace todo lo contrario, Gabriel. Y fue lo que hizo así, a y Laurel. Y aunque no hay caída, creo que la disfrazó bien. Ahora, ya, y va a entrar. Chirino lo que tiene que hacer es meter presión y empezar a poner su pierna izquierda a pisotear la derecha de a y Laurel. Porque si no, esta pelea se va a convertir en lo mismo. Y es el 1-2 rebotándose atrás de Chirino. Y el 1-2 entrando a y Laurel. Que no llegará a destino nunca. Ahora, Chirino lo veo calmado, lo veo tranquilo. Pero hay que recordar que esto ya es el profesional. Y vale más acabar la pelea. Porque cualquier bombazo a y Laurel puede terminar la pelea, ¿no, Gabriel? Así es, Emiliano. O sea, yo no creo que Chirino venga a jugar. No creo que Chirino venga a puntear. Yo creo que el día de hoy viene a buscar un knockout. Sí, hay que buscarlo, Gabriel, para meterse entre los mejores plumas de México. Y del mundo, Gabriel. Recordemos que la edición pluma hoy viene a los vaqueros Navarrete. A los Leo Santa Cruz, a los Rafael Espinoza. A ver, a los Irving Turrubiates, a los Sergio Chirino. Que son peleadorazos, Gabriel. Que vienen empujando, ¿eh? Que vienen empujando fuerte. Y en el mundo, ¿qué tenemos? Tenemos a los Josh Warrington. Tenemos a los... ¡Ahí está! ¡Se malentó la Sergio! ¡Va por él! ¡Le dicen! ¡Muélenlo! ¡Muélenlo! Pero parece que va a terminar y sonar la campana, Gabriel. Ya hizo sentir la pegada a Chirino. Ya hizo sentir que es el peleador fuerte. Es el peleador duro. Y es el de casa. Pero el knockout no llegó en el segundo. Así es. Me lo pone muy en problemas contra las cuerdas a Ali Laurel. Y quizás un descuido. Viene costándole la pelea en el segundo round, Emiliano. Yo creo que veo a un Chirino muy concentrado. Frío. Que sabe lo que quiere. Quiere ganar esta pelea, Emiliano. Y mientras Ali Laurel iba muy bien en el primer round. Ahorita me lo pusieron en problemas. Pero demostrándole lo que hay en boxeo en México. Sí, hombre. Le demostró que tiene pegada, mira. Le demostró que hay con queso para las enchiladas. Pero lo que sí tiene que hacer Ali Laurel, si quiere llegar a la decisión, es empezar a jugar con su distancia. Y es que Chirino lo está encontrando. Cuando lo que tiene que hacer es pararse bien de zurdo, no darle la corta ni la mediana distancia a Chirino. En larga distancia lo tiene que mantener para que la derecha llegue a placer con el forma de jab, Gabriel. Así es, Emiliano. Tiene que aprovechar su guardia y saberla usar a su favor. Ahí está. Comenzó el round número 3 de esta pelea. Que va a 10, Gabriel. Empezando con el duelo, el juego. Y esta... A ver. Literalmente desgrimistas en el jab, Gabriel. Ahora, Chirino lo que tiene que hacer es empezar a rematar la derecha en forma de recto al cuerpo y subirlo con la misma mano. Creo que es el golpe y la combinación que le puede dar fuertes y grandes dividendos de Sergio Chirino para poder ir mermando la condición de Ali Laurel. Ali Laurel, como ya te decía, tiene que tirar ese gancho, ese volado de izquierda si quiere hacer estragos sobre Chirino. Aparte de ello, tiene que hacer que su pie derecho siempre esté por delante del de Chirino para poder estar en la larga distancia. Ahora, lo que también te quiero decir, Gabriel, es que es una pelea de alto calibre. Porque como ya decíamos, Chirino con un amplio carnet amateur. Mientras que el Aurel, usted decía, se fuera a la división mayoritaria con Aston Palité y literalmente enfrentando a todos los plumas de Filipinas que son peleadores de alto voltaje, de alto calibre, que siempre que vienen a los Estados Unidos venden las derrotas caras y muy caras. Sí, sin duda. Algo que puedo decirte es que este no es cualquier rival para Chirino y no sé hasta qué round llegue, pero viene a mi memoria. Hablando de un zurdo y un mexicano, digo, hablando de un zurdo filipino y un mexicano derecho, Eric Terrible Morales. Eric Terrible Morales, en aquel doceavo round, allá cuando se enfrentaba a Pacquiao en aquellos años. A Pacquiao donde se paraba. Le decía, ¿quieres que te dé el zurdo? Pues te doy porque sé pararme, lo puedo hacer. Y para que veas que hay harto producto de gallina. Ahí está ya Cerco Chirino, encontrando con la derecha. Sé que le dolió, sé que le dolió a Ilorel, pero lo decimos muy bien porque empieza a caminar hacia enfrente. Ahora encontrándole el hígado con la mano derecha, que pareciera que no le duele a Ilorel. Pero estoy seguro que por dentro ya se está preguntando a qué hora sale su vuelo. Se llama ni la filipina, Gabriel. Va, quiere regresar a Tijuana para irnos de ahí derecho. De ahí derecho por el cerco, Gabriel. Ahora, tomando el centro del cuadratero también a Ilorel, eso me gusta. Tiene iniciativa, no es un peleador que viene a amedrentarse y a caminar hacia atrás. Mientras que Chirino tiene un estilo que no es muy común en el boxeo mexicano. No hay por qué mentirlo, Gabriel. Recorre el ring. Recorre el ring y no le gusta tanto estar en el centro o fajarse en el centro del cuadratero. Creo que es un boxeador que tiene un boxeo muy bueno y depurado. Pero, sobre todo, es un boxeador inteligente. Es un boxeador que conoce el ring y por eso puede darse ese lujo de caminarlo. Lo que sí es que no es un estilo comercial para el boxeo mexicano. Sin duda, lo que puedo decirte es verdad. O sea, siento que el boxeo mexicano, hay pocos que usan esta característica. Pero sin duda, al usar tu fight cue, tu IQ de pelea, le beneficia 100% a Chirino. Que ha sabido llevar la delantera en esta pelea. Sí, ahí está. Pareciera que ya va a terminar el tercer asalto. Están a punto de subir el banquito. Y sí, terminó el tercer asalto, Gabriel. Sí, yo noto que este round también se lo lleva a Chirino. Pero noto una molestia. No sé si Ali Laurel aún no ha calentado como él desea. Aún no ha dado lo que él pensaba que venía a dar aquí a México, aquí a la ciudad de León. Sin embargo, Chirino está haciendo su juego confiado, tranquilo, cumpliendo. Ali Laurel siento que está desconectado y si él no se enfoca en la pelea, nada distinto va a pasar. Creo que está desaprovechando la oportunidad que tiene enfrente. Sí, oye mi Gabriel, ¿cómo ves el nivel de Sergio Chirino? Quiero que seamos empáticos. ¿Hoy para qué? ¿Qué peleador lo ves listo, Sergio? No podría darte un nombre tan arriba. Creo que lo que sí tiene como algo que no tengo duda es de que puede llegar lejos. El día de hoy yo siento que quizás llegar a un 20-0 aquí en México y brincar a Estados Unidos y empezar a agarrar buenos nombres. Empecé a agarrar buenos nombres. Mira, a mí cuando llegue a su 20-0 me gustaría que se enfrentara y la voy a empezar a calentar la pelea con Rafael Espinosa. Ese tiro me gusta, ese tiro me llama, de prospectos que van empujando y pueden volverse una realidad y no solamente una realidad, campeones del mundo. Así como el pollo lo va a hacer el próximo mes con el Golfo Delgado, donde van a depurar quién puede dar el salto a ser campeón del mundo, creo que lo podrían hacer estos, si bien no en Estados Unidos, aquí en México, Sergio Chirino y Rafael Espinosa. Porque oportunidades mundialistas hay muy pocas, Gabriel. Y estos dos prometen ser campeones en México. Así es, Emiliano. De nuevo el encordado, de nuevo el ensogado y vemos ya cómo empieza a apresurarse un poco el hilo aurel. Creo que te escuchó, mi Gabriel. Creo que te hizo caso. Ya estoy yo con ganas. Está haciendo lo que tiene que hacer, que es ir sobre ser el chilino. Tratar de ganar los rounds porque esta pelea parece que no va a llegar Mr. Lockout. Parece que se aleja, parece que empieza a escapar esa boca. Poca sensación que había desde el inicio. Yo creo que Chirino tiene el entusiasmo y está esperando el momento para soltar ese bombazo, Emiliano. Pues dile que lo apresure, Gabriel, porque esto ya está en el cuarto asalto. Esto ya estaba sobre el cuarto en el ensogado. Y el aurel está tomando un poco, a ver, no es si de confianza, pero por lo menos si de valentía. Y está diciendo, toma que te doy, recibe que recibo y dame que te doy, Gabriel. Así es, irá yéndose enfrente y Chirino yéndose atrás, sabiendo esquivar esos golpes. Yo creo que Ali Laurel piensa mucho y hace poco. Sin embargo, cuando hace poco, a veces puede ser efectivo. Mira, ahí está. La guardia de Ali Laurel es poco ortodoxa. Es una guardia que la baja con gracia. Y ahora lo tenía tras las cuerdas. Lo iba a mandar a cuerda a Sergio Chirino. Hay que estar cuidadoso cuando Ali Laurel entre con el jab. Y Sergio Chirino apresura, puede meter el upper por dentro. Porque esa guardia está literalmente recibiendo todo, Gabriel. Ahora, este gancho de derecha creo que no es el que le beneficia a Sergio. Tiene que ser por dentro, con el upper, pintando y entrando. El jab ahora se lo conecta muy bien, pero hay que esperar el jab de Ali para entrar con el upper, Gabriel. Así es, y ¡ay, caray! Me lo vuelve a tirar. Pensó que era lucha grecorromana el Chirino, yo creo. Pensó que era lucha grecorromana, pero no lo es, ni Gabriel. Le toca los guantes y dice, ¡vámonos! Ivox, el referí, en turno. Está haciendo un buen trabajo hasta el momento, ¿no, Jorge? Así es, Emiliano. En tu traceta, ¿cómo la lleva hasta el momento? Ya ha pasado tres asaltos, Gabriel, y disputamos el cuarto. Pues disputamos el cuarto, yo creo que sí, yo vería, disculpa, un 30-27. Dándole todos los rounds a Chirino hasta el momento. Yo lo llevaría un 30-28, creo que el primero puede ser un 10-9, 10-10. Eh, 30-28, 30-27, creo que son las tarjetas perfectas, ¿no, Gabriel? Pero mira quién veo, el dueño de la tarjeta más cara. Ahí voy a Don Lama. La American Express, mi caro, ahí está, se baja Sergio Chirino. Está mostrando el espíritu mexicano, recto derecho, lo hace aventarse hacia atrás. A Gabriel, se terminó el cuarto. Se terminó el cuarto, asalto, Gabriel. Y en este momento yo veo la pelea, un 40-36. 40-36. O tú, 40-37. 40-36, 40-37, creo que los dividendos son los mismos. Lo que sí es que nos vamos al quinto asalto, nos vamos al quinto sobre el enzogado, al quinto capítulo. Y la ring roll, ¿qué dice Gabriel? Round number five. Round number five. Bambo number five, decía una canción, ¿verdad? Pero aquí vemos las repeticiones y vemos cómo le están dando las instrucciones a Alia Aurel. No hablo tagalo, así que no sé qué le estarán diciendo. Pero si yo fuera su entrenador, le diría, arriesgate, sal, date. Muérete de algo, ¿no? Sí, muérete de algo, o sea, da entusiasmo, da pelea. Te estás quedando muy pasivo, Alia. Ocupa salir y hacer algo distinto. Tienes ejemplos de guerrerazos de Filipinas que saque ese instinto y que quiera hacer algo esta noche. Exactamente. Si quieres, a ver, llegar a ser alguien en el boxeo, tienes que hacer algo diferente. Y te la tienes que rifar. Y creo que Alilo no lo está haciendo, Chirino está haciendo lo justo y lo necesario para llevar esta pelea. Pero ambos, a Sergio le digo, hay que ir a salir a noquear. Mientras que a él le digo, enfócate en ganar la pelea porque no estás ganando ni siquiera un round, gargón. Así es, Emiliano. Ahí está, Alia en el centro del cuadernátero de los dos. Guerra de rectos, porque esta pelea para los dos han sido encontrar los rectos. Porque el, a ver, la derecha de Chirino no ha llegado porque se la sabe quitar Ali. Mientras que la izquierda de Ali con potencia tampoco ha llegado porque Chirino con un paso atrás se la quita. El jab a la zona del cuerpo. Muy bien, por parte de Chirino el jab a la zona de la cara. Vuelve a repetirlo en dos ocasiones. Jab otra vez en forma de gancho que no llega a distancia. Porque bien, bien lo está haciendo ahora sí Ali Aurel. En defensa pero no en ataque. Uno, uno. Que parecía eso más bien como un cariñito. Un cariñito. O sea, como mira aquí está mi mano. Tócala, no la tocaste y te la quité y te la perdiste. Tiene que pegarle, Emiliano. Tiene que darle un brazo. Tiene que darle un brazo, por favor. Ahí está ahora. Muy bien, Sergio Chirino. Mostrando la cintura, mostrando la cabeza. Y esto está apareciendo ya un juego de esgrimistas. Le presumió, le presumió su clito a Reyes. Mira, el mío es rojo, el tuyo es blanco. El tuyo es blanco y el mío me lo mandaron a hacer, Gabriel. Ahí está. Se aventaba Sergio. Ese golpe lo tiene que evitar. Porque un rival de un poco más de calidad. ¿Viste cómo levantó la pierna, Gabriel? Sí, sí. Levantó la pierna y quedó desbalanceado ese golpe. Se lo digo a Sergio Chirino. Hay que evitarlo levantando la pierna. Porque nos puede dejar desbalanceados, Gabriel. Pero estaba mostrando su calidad boxística, Sergio. Está mostrando lo que tiene y lo que puede haber. Está mostrando que puede ser campeón del mundo. Campeón juvenil o campeón de lo que le pongas, Gabriel. De eso no hay duda. De Norteamérica o de cualquier organización. Lo que puedo decirte es que primer golpe que le veo soltando al cuerpo a Ali Laurel hasta ahorita. Mientras Chirino ha soltado muy buenos ganchos, como lo decías. Él solo ha soltado golpes rectos, presumiendo los guantes. Es Cleto, Reyes, Robos. Cleto, Rollos. Cleto, Rollos. Puro rollo. Ahí está presionando ya Sergio Chirino. Gancho al hígado que no llega a destino por parte de Ali Laurel. Ahora, uno, dos, tres. Y sí se los comió a los tres, Ali Laurel. Se empieza a comer más golpes, Ali. Mientras se hace vieja. Mientras se hace larga la pelea. Parece que Sergio puede encontrar más claves de la victoria. Parece que indican que ya está por terminar este asalto. Pareciera que termina este capítulo y no va a llegar el locado. Me dolió ese ganchito, Emiliano. Me arde. Lo sintió a Ali Laurel, Gabriel. Mientras que ya Chirino empieza a trabajar cada vez mejor, Gabriel. Mientras que el Filipino de Santos Filipinas está batallando. Esa es la realidad. Sí, no logra encontrar esa manera de entrar a la bola de Chirino. No logra causar daño. Yo creo que Chirino parece que está muy rojo en la cara, pero es tanta vaselina que le han puesto porque ni un golpe le ha conectado a Ali Laurel. Ahí está. Y se termina este capítulo a cinco segundos escasos de terminarlo. Se terminó el quinto asalto, Gabriel. Se terminó el quinto episodio. Termina la mitad de la pelea. Vámonos ya al sexto. Vámonos a las esquinas. Y también vámonos con las repeticiones de este que fue ya el ombligo de la pelea, Gabriel. Esta para mí está siendo una pelea del lado de Ali Laurel que no está encontrando qué hacer. Del lado de Chirino que sabe cómo ganar esta pelea. Como lo decías, como un esgrimista tocando, entrando. De cierto modo poniendo en práctica todo ese conocimiento amateur. Lo estoy viendo logrando hacer buenos puntos. Quizás conectando golpes no con todo el poder, pero muy buenos golpes. Lo que yo también me pregunto en estos momentos. ¿Cómo irá el partido de León y de los Pumas? ¿Cómo irá? Porque la gente nomás no se hace notar aquí en este recinto, en este palenque de la feria. Lo que sí yo logro notar es que Chirino trae afición y trae seguidores esta noche. Ahí ve una línea de gente con esa camisa con la que porta su papá. Ahí está. Vámonos ya al sexto episodio. Vámonos a este sexto asalto empezando a llavear. Y le contesta con el recto a Alilorel. Empezando a trabajar desde temprano Sergio Chirino. Mientras que Alilorel recibiendo. Mira, es un muy buen recib... A ver. No sé cómo decirlo. Un muy buen catch. Porque todo le entra a Gabriel. Todo le entra en el guante a Alilorel. Y Sergio Chirino pues un muy buen cuarto bat. Pero que no lo ha podido mandar de home run. Un muy buen cuarto bat. Que no ha podido mandar un extra base. Que está ganando con lo sencillo. Pero está ganando con lo fácil. Pero hay que arriesgarse también un poquito más. Para ver que la gente se lleve un gran knockout. ¿No, Gabriel? Hablando de bat. ¿Qué equipo de béisbol te gusta a ti, Milenor? Yo, a ver. En León, Guanajuato no hay equipos de béisbol. Me iría por los Diablos Rojos. Me iría por los Diablos Rojos o por los Toros. Toros de Tijuana. Los Toros de Tijuana. Los Diablos como el equipo favorito del presidente de la república. Así es. El equipo favorito del presidente. Internacional, ¿quién te gusta? Internacional. Pero mira, los Yankees de Nueva York. Los Doyers de Los Ángeles por la grandeza. Pero si me quedo con uno, pues con los Doyers, Gabriel. Oh, qué lago. No, yo le voy a los padres por la cercanía a la ciudad de Tijuana. Pero, sin duda, los Yankees para mí han sido también de los mejores. Ahí está ya. Trabajando con el gancho del hígado. Y ahora sí le trono, eh. Parece que le dolió este roble llamado Liorel. Parece que Sergio Chirino le metía un petardazo en el hígado. Pero ahora conectando con la derecha, que la hace a placer. Qué bueno que no fue el petardazo. Mira, esa derecha que tiraba Chirino también hay que corregirlo un poco. Porque bajaba el guante que tiene que quedar en guardia cuando tiraba la derecha. Ahora ya empezó a trabajar y creo que en este round, podría decirlo más Chirino, eh. Creo que, perdón. Alí Laurel, creo que en este round podría terminar la pelea. Porque ya es castigo lo que está recibiendo a placer. Dos ganchos al hígado bestiales que suanaban, que estremecían el cuerpo de Alí Laurel. Pero está recibiendo y aguantando, Gabriel. Sí, sin duda Alí Laurel parece que no conoce el moco de guarila. Porque ya me lo dejaron bien despeinado, eh. Sí, hombre, no. Ahí está la derecha y le dicen desde la esquina, tira el recto. Lo tira, pero baja el guante, Sergio. Aquí también con los rivales hay que apretar ciertas tuercas. Porque ya sabes que no te van a noquear. Ya sabes que no te van a hacer mucho daño. Simplemente hay que agarrar rounds de experiencia y hay que apretar las tuercas. Por ejemplo, cuando le decían el recto, hay que también decirle, no bajes el guante. Hay que mantenerlo arriba. Porque un rival con más calidad y más experiencia te puede hacer costar, a ver. No la derrota, pero a lo mejor sí. Muerte, a ver. Sí, la derrota, Gabriel. Yo creo que Chirino ya tiene la pelea suya. De eso no hay duda. Ya sabe cómo evadir y me gusta cómo evade los golpes del filipino. Lo que yo creo que en este momento tiene que hacer es salir. Intentar de que ya lo tengo bien domado, ya lo tengo bien calculado. Quiero salir a noquear. Quiero salir a volar la cabeza. Sí, hombre. Le pintaba el óper en los últimos cinco segundos y no llega. ¿Le has visto algún óper a Chirino, Gabriel? No, le he visto muchos ganchos. Muchos ganchos. Hay que tirar el óper, ¿eh? Porque con el óper creo que ya se pudo haber terminado la pelea. A Ali no le veo tampoco ningún óper. Creo que, a ver, nos muestra el óper. Es un golpe que casi no se utiliza en el amateur, Gabriel. Son más de puntear. Porque el óper descuidas más la mandíbula. Hay que tirar un poquito el óper para que pueda entrar mayor variación y mayores combinaciones. ¿No, Gabriel? Sí, sin duda. Lo que sí puedo decirte respecto a la pelea es que yo veía a un Ali Laurel motivado, con hambre, con ganas en los primeros dos rounds. Y a Chirino sabiendo hacer su juego. Pero ahora veo un filipino desmotivado, sin rumbo, sin camino, que está perdido. Y veo un Chirino que está sabiendo hacer bien su juego. Está sabiendo agarrar experiencia en esta pelea. Porque yo creo que es lo que más está aprendiendo. Pero sentirse cómodo, saber descubrirse en esta pelea para poder crecer. Pero te lo sigo reclamando y lo sigo queriendo, Chirino. Ocupamos. Ver un knockout. Ponme en el suelo. A Mr. Knockout. Vámonos con este que ya es el séptimo. ¿No, Gabriel? El número siete. El número de la suerte y mi número favorito. Y creo que Chirino lleva los 60 puntos pasados. Los ha ganado. Si bien hay Ali, le puedo dar un 10-10. Pero a Chirino le quito ni un punto. Porque creo que ha hecho muy bien el trabajo. Recto a la derecha que llegaba a cuerpo. Y me lo cumplió. No hay caída, Gabriel. No hay caída. Casi. Me emocioné de más. Me emocioné de más. Este Ali como que le gusta ir al suelo, ¿no, Gabriel? Sí, no sé qué traerá, ¿verdad? Pero sí se me está cayendo. No por noqueado. Se cae. Quizás esté cansado. Pero le gusta ir al suelo. Recto a la derecha. Y ahora se vuelve a cambiar de surdo. Este Ali, Aurel. Se cambió de derecho y se veía normal. Se veía horrible. Aurel se cambia de surdo y vuelve a las chugras. Vuelve a las andadas. Y el óper ahora sí me lo cumplía Chirino y me lo decía. Jale óper y me lo cumplía. Otra vez se quería caer. Pero ahora se colgó como chango. No, y lo agarraba Chirino. De la liana llamada Chirino. Lo agarraba Chirino porque cada vez que cae, con 10 segundos que le quitas al reloj, Gabriel, ¿eh? Lo que puedo notar, Emiliano, de que Ali ya hasta abrió los ojos. Nunca los había tenido tan abiertos en su vida. Ya los tiene en circulito, mi Gabriel. Ya empieza a abrir los ojos y a denotar la ser cada vez que le entran los guantes de Sergio Chirino. Espero que si ya abrió los ojos también abre la cabeza. ¡Ay, cabrón, voy perdiendo la pelea! Sí, hombre. ¡Quiero ganar! Que empiece a saber y a denotar que no ha ganado ni un round, Gabriel. Ahora mostrándole y moviéndole la cabeza a Chirino. Recto, derecha, que no llega a placer, que no llega al lugar. Y ahora Ali Lorele decía, voy por ti, voy por detrás. Y no, lo vuelve a pasar. Y dijo, no, mejor por enfrente. ¡Ja, ja, 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 mi Gabriel! Ahí está, recto, derecha. Y hay que tener un poquito más de variación porque, mira, ahí ya te puedo decir que va el 1, 2, 3. Lo comentaba. Iba con el gancho. Ahora el gancho de derecho arriba. Va con el gancho izquierda. Te lo puedo decir, mi Gabriel. Va con el gancho. Ahí está, mira. Hay que entrar con el óper ahora. Es lo que le pido a Sergio Chirino. Ya le diste el estilo a Chirino. Ella lo tiene, es bien calculado. Lo tengo calculado. Y si Ali fuera un poquito más inteligente... Que te escuche. A verlo, hombre. Si estuviera en su esquina ya fuéramos... Campeones del mundo. Por lo menos ya supiéramos qué golpe viene, Gabriel. Mínimo eso, ¿eh? Y yo en la de Chirino le dijera, mira, ahí le duele recto derecha al cuerpo. Al cuerpo porque hace que suba la mano y ahí sí lo encuentra ya con el gancho de izquierda abajo, Gabriel. Entra con el gancho de derecha Chirino. Una vez más. Y esta pelea pareciera que es un 1, 2. Y estuviéramos en música. Todos y dos y las y toda la pelea, Gabriel. Gabriel, ¿qué es una repetición del guapango de Montcayo, Gabriel? Ay, caray, qué conocimiento el tuyo. Eres una persona llena de cultura, Emiliano. ¿Por qué? ¿Para qué negártelo, Gabriel? ¿Para qué negártelo? ¿Para qué no negar la realidad? Exactamente. ¿Para qué negar lo que es realidad? ¡Uno, dos! Y Ali Lorenz se envalentonaba, pero se queda ahí. Sergio Chirino nunca ha estado al borde de estar en peligro, ¿no, Gabriel? No, nunca. Yo siento que ha sido en las peleas donde puede estar tomando mucha confianza y donde se puede sentir seguro, en una zona de confort, mientras está ganando una pelea. Ahí está. 10 segundos y la pelea está por acabar. ¡Ay, Dios santo! ¡Se terminó! Bueno, el episodio, Gabriel, terminó el 7, nos quedan el 8, el 9, el 10, nueve minutos sobre el ensogado, tres sobre las esquinas, para definir quién se lleva esta pelea, Gabriel. Tres segundos de contacto, tres segundos de contacto, yo quiero tres minutos de contacto donde haya acción, que así como cerró el round, que así esté todo un round, mínimo un round, le pido a Ali Laurel, por favor, sal con todo, rífatela, arriesgatela. Y vemos las repeticiones de cómo Chirino siempre conectando los mejores golpes y las mejores combinaciones. También de cierto modo vemos las instrucciones que le están dando a Chirino, pero viendo estas repeticiones, yo sigo viendo un Chirino que ha sabido trabajar bien hacia atrás, que ha sabido cuidar bien su guardia, que ha sabido intercambiar cuando es debido y salir, entrando y salir. Se ha vuelto una pelea de esgrima, se ha vuelto una pelea donde la mejor técnica está ganando el día de hoy, en esta noche. Así es, Gabriel, pues vámonos ya con el octavo asalto, el octavo capítulo, el octavo sobre el ensogado y Sergio Chirino, parece que tiene que apretar recto derecha por parte de Sergio, recto derecha también por parte de Laurel, los va a separar el referee, que no ha hecho mucho por separarlos, eh mi Gabriel, como que desde la distancia le dice, sepárense hombre, sepárense los dos. Como que está apreciando el tiro desde una esquina, me lo imagino, el referee ni en la cámara casi sale, eh. Nomás lo veo así, eh, gusto a gusto, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Yo también me lo puedo imaginar, mi Gabriel, y este octavo asalto, parece que tiene dinamita, parece que nos puede prometer más, mientras que Sergio Chirino lo ve ya un poco más frustrado, eh, pero frustrado porque tiene que encontrar el knockout, mientras que ahí Laurel cuenta los minutos para subirse a su vuelo de LIX hacia Marina Filipina y poder llegar a su tierra sagrada, a la tierra de Mario Pacquiao, a la tierra de cuántos grandes campeones, mi Gabriel, y Sergio Chirino sabe que si llega el knockout, pues no sé si llega un bonus ni nada, pero si llega un KO en su récord, que es importante, ¿no Gabriel? Así es, Emilio, quizás lo que yo quiero ver esta noche, que estamos en un palenque, quiero ver también a dos gallos dándose en la torre, dándose, ¿quién quiere ganar? Gallos como el mío que me sonaba en este momento. Tú traes un pollo, un gallo, una gallina todavía en esa garganta. Sí, hombre, pero no, como dos buenos gallos de pelea, como aquella canción de Vicente Fernández, ¿no Gabriel? Ahora, ya de Chirino y nos volvemos a estar en el cuadrilátero, veo ya a un Chirino un poquito más sobradito y mostrándole la cara, y creo que esto puede ser, ¿sabes para qué? Para que Sergio, a ver, para que Sergio pueda encontrar el knockout y Ali que se aviente, que trate de encontrar una rendija sobre Sergio, y Sergio, pues cacharon un descuido de Ali, pero en este buscada del descuido de Ali también puede encontrarse un descuido de Chirino, ¿eh? Sí, la verdad, yo creo que Ali Laurel ha lanzado muy pocos golpes la noche de hoy. Piensa que la posición de boxeo es tener la guardia y no soltar ni una combinación, ni un jab. Siento que le falta a este filipino, ¿eh? Me decepciona en este momento, he esperado un poco más de él, pero Sergio Chirino me está cumpliendo, de cierto modo. Mira, es que es una pelea de regular, muy regularcita, Gabriel, no te voy a mentir, hace una pelea muy regular porque Ali es un rival que no se presta para que lo contacte, mientras que Sergio creo que ha hecho improve, dirían los norteamericanos, de muchas cosas, ha tratado de perfeccionar algunas, pero el espectáculo pues no se ha visto beneficiado, ¿no? Uno, dos, tres, tres pasos hacia atrás y Ali no cae, no cae en el juego de Chirino y ahí es donde la pelea puede caer en un círculo vicioso, Gabriel, en un círculo vicioso de inactividad sobre el enzogado. Diez segundos y la gente les pide, ¿eh? La gente les pide, Gabriel. Quiere, la gente quiere, déjate venir, Chirino le hizo su esquina, vete hacia enfrente, en lo que... ¡Chirino, escucha tu esquina! Sí, hombre. Ya me estoy enojando, mire, mire. Terminó el octavo, quedan seis minutos y la gente quiere ver el octavo, Gabriel. Yo sé, su esquina lo está pidiendo. Quiero ver que hay un poquito más de acción, que la ponga Alio, que la ponga Chirino, pero quiero un poquito más, Gabriel. Sí, este ya noveno round. Estamos ya a dos rounds de terminar la pelea. Su esquina se la reclama. Nosotros se lo reclamamos, Chirino. Sal y rífatela. Ahí vemos las acciones de los mejores momentos de este round. Siempre poniendo ante las cuerdas, siempre conectando a Ali Laurel. Ali Laurel no sé, de cierto modo, si decir si aguanta los golpes, si tiene imán con los golpes. Sí, hombre, recibe todo, literalmente todo, Gabriel. Sí, sí. Recibe todo, a ver. Como si fuera la soltera. Da muy poco. No tira golpes. Si tuviéramos el compu box en este momento, yo creo que Ali no ha acertado, a ver, más de cien golpes. Yo creo que Ali Laurel dice, es mejor recibir que dar. Sí, hombre. Eres un albur mexicano, tú. Eres un alburero, pero no caigo en tus, a ver, en tus fechorías. En mis fechorías. En tus comentarios lascivos. Hablando de la realidad de este boxeador de Filipinas. Ahí está, tres minutos por delante, tres minutos sobre el round número nueve. Y yo todo se los he dado a Sergio Chirino. Todos los rounds han ido para el mexicano, para el de Oaxaca, Oaxaca, para este peleador que es una promesa del boxeador mexicano. Uno, dos. Y ahora sí conectaron a Chirino. Ahora sí le metieron la mano. Chirino desde su guardia derecha no cambia. Mientras que Ali sí cambia. A momentos se pone de derecho, a momentos, a ver, mayormente de la pelea de zurdo. Pero nada de ello le ha dado mejores dividendos. Ahora, uno, dos y sí estallaba sobre Chirino. Chirino ya lo veo con cara de pocos amigos. Ya lo veo un poco enojado. Un poco grum. Un poco desesperado, no te voy a mentir. Y a Aurel, su pasividad es lo que lo ha mantenido toda la victoria. A ver, toda la pelea, pensando que tiene la victoria, pero yo no veo que tenga por ningún lado una victoria. En Filipinas tienden a ser católicos, pero parece que Ali Aurel es un budista, que no le gusta. Que no le gusta golpear al próximo. Hasta panza trae, Gabriel. Hasta panza trae mi Ali Aurel, Gabriel. Ahí está sobre el ensogado hoy. Y a ver, México Active Sports Expo trae esta función. A León Guanajuato. Otra vez al suelo. Otra vez a esta zona del ensogado. A esta zona que nadie le gusta visitar, pero a Aurel parece que tiene imán, Gabriel. Parece que tiene imán con los golpes, Emiliano. Porque todo le entra, todo le entra. Oye, Gabriel, recalcando una vez más la actividad de Sergio Chirino en el amateur. Pues se enfrentó tres veces a Héctor Landroy de García, que hoy es campeón del mundo en peso. Super Pluma, que enfrentará también un par de ocasiones a Robéis y el Tren Ramírez, que le quitará el invicto a Bram Nova. Que debita en la división de los Pluma. Es de Top Rank, uno de sus mejores prospectos. Buen peleador, como lo hace Sergio Chirino. Que tiene un estilo tanto olímpico todavía, que no se ha podido quitar ese estilo que es difícil de erradicar cuando eres un buen amateur. Se queda un punto de entrar a los Juegos Olímpicos. Eso no es criticable en Sergio Chirino, pero sí como un punto de mejora. Sin duda que ahora hay que trabajar esa pegada para poder ser un poco más atractivo. Es espectacular. Sin duda, lo que puedo decirte de haber tenido este recorrido, esta experiencia con los peleadores que hoy en día han sido de los mejores, que hoy en día son campeones. No tengo duda que Chirino se encamine para allá, o que vaya directo para eso. Pero creo que la pegada es algo que tiene que mejorar Sergio Chirino. Si quiere llegar a donde han estado sus rivales que él enfrentó en el pasado. Así es, Gabriel. Ahora gancho el lío y creo que Ali se va, creo que Ali se puede ir en este asalto, porque ya la presión de Chirino es más. La presión de Chirino ya empieza a ser máxima. Bien, Aurel lo ve un poco sosegado. Pero no, no cierra Chirino y ya está ronco. Ajá, ya lo sabes. Nueve segundos para terminar el noveno. Ahí está. Y el refe ya a punto de decir. Se terminó el nueve, se terminó el noveno. Vámonos por el último y que sea el décimo, Gabriel. Que sea el décimo, donde veamos la acción que tanto estamos pidiendo, necesitando, reclamando, exigiendo. Así como la esquina. Así como la esquina de Chirino también lo está exigiendo. Que queremos ver un golpe fatídico, un golpe que impresione, que prenda a la gente. Sí, Gabriel. Ya vámonos por el décimo. A ver, yo le he dado todos los rounds a Chirino, Gabriel. Sin duda, yo no tengo nada en contra de eso. ¿Por qué? Porque así ha sido toda la pelea. Ha sido el peleador más inteligente. El que más ha propuesto. El que más ha contraatacado. El que ha atacado. Sí. El que trae la batuta. Ha sido el peleador más inteligente. Ha sido el peleador más inteligente sobre el cuadrilátero. Y a ver, en su experiencia ya profesional, Sergio Chirino solo tiene una derrota ante el Bronco Lara, ante a Mauricio Lara. Cuando se pensaba que Sergio Chirino era el favorito en aquella pelea. Pierde con Bronco Lara, que en ese momento lleva 11 pelas ganadas, dos pérdidas. Chirino y Benvicto. Y hoy solamente tiene una derrota. Se ha sabido reivindicar muy bien. Y creo que ha tomado muy buenas riendas en su carrera, Gabriel. Así es. Y a pesar de lo que el peleador internacional que le trajeron traía más ánimo al principio, siento que esta pelea se va a quedar para el recuerdo. Que esta pelea se va a quedar como una experiencia. Como un gran escalón que pudo dar a los principios. Porque yo veo a Chirino llegando lejos. Yo también lo veo siendo campeón del mundo. Tiene que mejorar muchas cosas. No te voy a mentir. Pero sí lo veo. Porque tiene hambre, tiene ganas. Creo que hay que tener más variedad de golpes. El upper, sobre todo. El gancho derecha estallando en el cuerpo, Gabriel. Y eso podría ser las claves para llegar a ser campeón del mundo. Ahora, Ariel Aurel, creo que vas a ser un buen calador. Vas a ser un buen calador, pero un calador no espectacular, ¿no, Gabriel? Sí, sin duda, Emiliano. Y, ¿sabes? Chirino también me recuerda un poco a Shakur Stevenson en cierto punto. Por ese estilo de entrar y salir, entrar y salir. Pero creo que Chirino debe, quizás no tenga la pegada. Pero creo que puede ser un peleador que finalice sus peleas por un knockout técnico. Por la acumulación de golpes. De dar los golpes certeros que le puedan dar esa especularidad. Eso más emocionante. Ahí está ya un minuto y medio para que termine esta pelea. Que no ha podido llegar, Mr. Knockout. Parece que se escapa. Las posibilidades ya son mínimas. Pero Sergio Chirino trata de hacer las cosas bien. Y la gente se prende, Emiliano. La gente se prende. Y es el que aguantó todo, ¿eh? Yo aguanto todo. Yo aguanto todo. Sí, te la sabes, Emiliano. Ahí está. Ahora va, Emiliano. A ver qué nos puede mostrar en estos últimos segundos. En estos últimos minutos. Mientras que Sergio Chirino se luce concentrado, ¿eh? Yo creo que ya no debería realizar mucho. Porque la pelea ahora sí ya está en la bolsa. Ya está en la bolsa en este décimo asalto. Ya hay que cerrar la pelea. Hay que cerrarla poco a poco. Y simplemente buscar golpes de poder. Pero ya no aventarse nada más por aventarse, ¿no, Gabriel? Sin duda. Es el momento. La gente se prendió en esos cinco segundos donde empezó a conectar Chirino. La gente está prendida. La gente quiere que finalice. La gente quiere ver golpes. La gente siempre quiere una carnicería. No siempre se puede. Yo soy de los que sí me gusta ver peleas prendidas. Pero también entiendo cuando hay peleas que no pueden serlo como esta. Esta no te voy a mentir. No fue una pelea espectacular. Pero fue una pelea donde Sergio Chirino suma rounds en su experiencia. Donde Sergio Chirino suma calidad. Y ahora es solidar lo que tratamos de hacer, no, Chirino. Réferi, métete y canta el no canto, por favor. Que quiero que Sergio Chirino se la lleve. Pero por la vía de los... A ver, no de los puntos. Abrazos, no balazos. Dijo Alí, Laurel. Abrazos, no balazos. Se pone de por medio. Y esta pelea se va a cerrar. Lo que sí te puedo decir es que Laurel ya está sintiendo... No lo duro. Sino a lo tupido, Emiliano. A lo tupido, mi Gabriel. Está a punto de finalizar la silla de la pelea. Un minuto indica el campanero. Se prende la gente. Le dice la esquina. Se prende la esquina. ¡Ve por él, Sergio! ¡Ve por él, te pide la esquina, yo te digo! De en cabeza. Pero ya. Terminó la pelea, Gabriel. Emiliano, no hay duda quién es el ganador en este combate. No hay duda quién nomás vino a pasear. Y no hay duda quién agarró experiencia. Y un punto de mejora de aquí en adelante, Emiliano. Así es, Gabriel. Muy bien el trabajo por parte de Chirino. Muy bien el trabajo por parte de Alí. A ver, es un buen calador. Es un calador que no vino a ser noqueado. Es un calador que hizo su trabajo y ya no es culpa de él. Lo que pase o no pase, Gabriel. Sí, quizás no se arriesgó del todo este Alí Laurel. Pero aguantó. Aguantó, Gabriel. Y bueno, pues a esperar la decisión. Después de 10 rounds de combate, nos vamos con las tarjetas de los jueces. Los tres jueces. Ruperto Ramos, Antonio Padrón y Mario Martínez coincidieron en números 100 a 90. All three judges have the same scores of 100 to 90. For your winner, by the way, of unanimous decision. Su vencedor por la vía de la decisión unánime. Oaxaca, Oaxaca, México presente. Sergio Chirino Sánchez. ¡Chulio! No hay novedad, dirían los cadetes de Linares. Y Sergio Chirino suma su victoria número 17 al récord profesional, Gabriel. Sabíamos, lo sabíamos, Emiliano. Este resultado de 190 estaba visto desde el principio. Desde el principio y agradecer a todos nuestros amigos de Sanfer Boxing. Y recordar, somos Sanfer.